Eres lo que más quiero en este mundo Eso eres mi pensamiento más profundo También eres tan solo dime lo que hago aquí me tienes Eres cuando despierto lo primero Eso eres lo que a mi vida le hace falta Si no vienes lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento no es que sin ti estoy muerto Pues eres lo que más quiero en este mundo Eso eres 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 Soy el que quererte quiere como nadie Yo soy el que te llevaría el sustento día a día El que por ti daría la vida ese estoy Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo en este mundo Eso eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Eres Lo que más quiero en este mundo